Música Tenemos casi un 5% de la biodiversidad del mundo concentrada solamente en la península de Osa Es una maravilla Música Hay muchos, muchos tipos de flores y fauna que se encuentran solamente en esta área en la península de Osa Especies de árboles como este, por ejemplo que debe tener más de 200 años En este árbol, por ejemplo, yo he visto todos los tipos de monos que hay en Costa Rica Entonces para mí es muy importante proteger esto Para nosotros es muy importante este bosque porque la gran mayoría de nuestras comunidades el 95% de la gente aquí trabaja en turismo O sea, casi todos trabajamos en turismo Entonces es como la gallina de los huevos de oro para todos nosotros Si tenemos el bosque, si tenemos los animales vamos siempre a tener los turistas viniendo a visitarnos Si talamos el bosque, los animales se van y quizás nadie van a ir a vernos Costa Rica empieza a llenar las páginas de los periódicos Al final de la década de los ochentas En esos años se desarrolla muy rápidamente el ecoturismo, pero de pequeña escala Empiezan a descubrir los enormes tesoros que como país hemos sabido cuidar En ese entonces no existía el mercado para el turismo de cinco estrellas Desde quizás los años setentas la península de Papagayo había sido identificado como el mejor destino de todo Centroamérica para este turismo de resort, turismo masivo Pero resulta que Guanacaste era de difícil acceso Ahí no había carreteras y lo poco que había era muy malo Entonces se empezó a pensar en la necesidad de un aeropuerto para que pudieran llegar vuelos internacionales La provincia de Guanacaste, donde el aeropuerto de Liberia ha estado tradicionalmente una de las dos provincias más pobres del país Esta es una provincia que ha estado tradicionalmente para la productividad de cacos y diferentes tipos de farmacias que no ha sido particularmente sucesivamente Así que la idea de tener turismo y desarrollar fue muy atractiva para los políticos Después del 2002, un grupo de desarrolladores convencen a la aerolínea Delta de que viajen de Estados Unidos a Guaracaste Yo creo que nadie se imaginó la demanda que se iba a generar Bueno, se ha dado acceso directo a un tipo de turismo que no había existido anteriormente en Costa Rica Es más de un turismo de mainstream que se acercan a personas que están buscando una experiencia tradicional de sol y de sol en una locación diferente Así que Costa Rica es atractiva porque de su historia y de su naturaleza Pero los turistas que van allí están buscando más de las destinos de diferentes niveles de lujería y de generalmente moderadamente a nivel de alta a nivel muy alta Empieza así entonces a llegar masivamente los grupos de turistas a Liberia y lo que ha pasado es que han llegado por montones los inversionistas han creado nuevas carreteras grandes hoteles con enorme cantidad de habitaciones enormes desarrollos residenciales con casas para vacaciones o para alquiler Turismo es un producto muy extraño en el sentido de que en la mayoría de los productos el más que vendes, el mejor eres Entonces todos piensan que la compañía de vehículos que vendrá 3 millones de vehículos es mejor que la compañía de vehículos que vendrá 1 millones de vehículos porque vendieron más Pero el turismo no funciona realmente así porque hay diferentes tipos de turistas que proporcionan diferentes tipos de impacto Vea, para mí, yo tengo años de conocer el turismo y beneficios en el pueblo del turismo lo que hay es corrupción, vicios y cosas Aquí no hay nada Vienen de donde vienen en avión, llegan al aeropuerto de Liberia van a los hoteles ahí, comen, beben y todo y se van para allá Al pueblo no, algunos que trabajan ahí, pero muy pocos We're talking about rural communities that now all of a sudden are in the middle of the international tourism sector If you are used to being a cattle rancher it's not clear exactly how you plug in Do you become a gardener? Maybe Do you become a hotel manager? Definitely not because you need the language skills Communities that were traditional Costa Rican coastal communities now are mixed in with a lot of upscale residential real estate and they have new neighbors coming in from the United States and some from Europe So there's communities that have expressed certain frustration that they don't really see now how they fit in to their own communities Bueno, en sí, la entrada del turismo aquí a Guanacaste ha sido para nosotros perjudicial por el hecho de que a cambio del desarrollo que ellos dicen que vienen a desarrollar si quieren llevar el agua, el 90% del agua de lo que es la zona de Sardinal y en muchas costas de aquí de la zona de Guanacaste están viviendo el mismo problema ahorita todo lo que son las zonas costeras están construidas por hoteles, condominios, utilizan el agua potable para piscinas, para canchas de golf A standard U.S. East Coast-style golf course with everything green uses roughly the same water as a village of five to ten thousand people so when the local communities see golf courses watering constantly and keeping everything green their right to question whether or not that's water that should have gone to them, could have gone to them or might have been water that their community needed for future growth and that has led to some conflict and a tremendous amount of tension in a number of different communities on the Guanacaste coast Ha sido un escándalo cuando quisieron llevarse el 90% del agua Ya tenían el 80% construido ya enterrado los tubos sin permiso de la municipalidad Cuando la maquinaria estaba trabajando ahí nosotros fuimos y paramos el bajo Como sabíamos que estábamos reclamando un derecho que era justo y por la vida de las futuras generaciones no nos importaba si íbamos a morir o si íbamos a vivir pero defendiendo los derechos del agua Aquí vienen a Costa Rica a aprovecharse de las riquezas que Dios nos ha regalado esas preciosas playas, a construir edificios inmensísimos en los cerros ¿Cómo es posible que aquí estén haciendo lo que les da la gana en este pueblo tan humilde y tan pequeñito que es? Para nuestro país no es beneficio de que los extranjeros vengan a desarrollarse o las empresas transnacionales con los recursos naturales que es lo poco que nosotros tenemos de valor pero para nosotros hoy el agua es el petróleo nuestro porque es lo único, los bosques, el agua, lo único que nosotros tenemos de valor es eso Claro, ya quedó sembrada la cizaña en el pueblo el pueblo está alerto y relativamente muy activo a no ceder yo un poquito, a que no se nos lleven nada de agua porque ese es un negocio millonario de extranjeros al pueblo no le queda nada eso a mi forma de ver no es ni será nunca sostenible no es porque ha causado degradación la gente local que un día se sintió que todo eso era parte de ellos hoy en día se sienta atónita a ver las cercas y las murallas que se han construido muy cerca de la playa We should be evaluating tourism on the amount of social, socially positive impact that the tourists bring into the country the amount of environmental protection that comes about because of that tourism sector If we could get tourism ministers rewarded for that then we would have radically different outcomes and much better decision making in terms of what type of tourism countries choose to promote Cruise tourism is a very unusual business sector It can have very positive, intense local impacts in port towns Unfortunately in Costa Rica that really hasn't been how it's played out The cruise business basically is like an all-inclusive resort that travels around to different countries Usually the cruise ships arrive in the morning and their shoreside services providers drive buses to the cruise ships and then they're taken to the environmental destinations and other tourism destinations around the country The primary beneficiaries of cruise tourism have really been the cruise lines because Costa Rica opens up a top-of-mind destination to their clients The problem is that what's in it for the country is not entirely clear Independence tour, rainforest, private tour, full air condition, the minivan I have more than 20 years of working on this market and I still can't go up here because the big international people don't have chance to reach where we want to reach I'm leaving We're leaving We're leaving We're leaving There's plenty of tea that you'll get back to the ship before it leaves The average tourist expenditure in Costa Rica was $67 Proviniendo tanta infraestructura para obtener $60 por pasajero no es realmente un gran negocio. Hay mucha infraestructura de ruedas, mucha parque, mucha combustible de diésel que es necesito para mover a los turistas alrededor del país para relativamente poco dejar en la economía. En realidad el ecoturismo se generó primero alrededor de Manuel Antonio. Manuel Antonio geográficamente es una de las zonas más hermosas por su paisaje. Y uno de los hoteles que conozco es el Hotel Sí, como no. Ese hotel ha cuidado más de 12 hectáreas de bosque y ha ocupado en el proceso de construcción menos del 1% de ese territorio. La visión nuestra fue crear un hotel con un excelente confort, creando el más mínimo impacto en la naturaleza. Para la conservación del agua, recolectamos el agua de lluvia, por ejemplo aquí toda el agua de este techo lo recolectamos en estos tres tanques. Esa agua la utilizamos en la lavandería y eso nos ha disminuido en más de un 35% el consumo del agua. Los desechos orgánicos que producimos en el hotel vienen aquí a producción de lombricomposo. Nosotros en el hotel Sí, como no, producimos nuestros propios abonos. Jardines 100% orgánicos, libres de agroquímicos. Ya ahora tenemos hasta una gran economía dentro de la empresa, porque hace unos años comprábamos las plantas. Ahora el mismo equipo de jardinería del hotel produce tanto los abonos para los jardines como las plantas. Aquí en esta área tenemos un colector solar. La alta temperatura hace girar el agua. Este sistema es más accesible, no es tan alto precio. Entonces tenemos el agua caliente para los edificios, tenemos el agua caliente para el jacuzzi y tenemos el agua caliente para el restaurante, para la cocina. El hotel Sí, como no, utiliza apenas el 50% de la electricidad que utilizan otros hoteles de igual tamaño. Y lo hizo con un enorme esmero. El hotel está inmerso a la par de los árboles, respetando todo su entorno. Más bien protegiendo todo ese terreno. Y en cambio a la par ahora nos encontramos otros desarrollos que empiezan con los grandes tractores que lo que vienen a hacer es a botar todo para empezar a construir de cero, con los grandes moles de cemento. Y eso es una tragedia, porque Manuel Antonio es un ambiente, es una zona que es extremadamente delicado. En la entrada del parque Manuel Antonio, ustedes se van a encontrar con un hotel impactante. Hemos visto, por ejemplo, destrozar árboles, donde antes era un corredor, donde los monos tití se desplazaban a otras áreas. Menos común ver tucanes ya. Y antes había mucho más bosque. Ahora ustedes tienen muchos más edificios. La alta cantidad de turistas fue haciendo que las aguas negras de los baños iban a caer a quebradas como estas. Estaba, que era, aguas negras, aguas negras. Pero ahorita están más o menos limpias. Por eso se tomaron nuevas medidas o medidas del gobierno para un nuevo proyecto de hacer nuevos baños, con sistemas de plantas de tratamiento de aguas negras y reubicación de los baños. El desarrollo del ecoturismo en las épocas anteriores a lo que sucedió en Guanacaste se había dado por empresarios nacionales. Esta gente construyó pequeños hoteles, a veces tipo boutique. O también vinieron algunos extranjeros que hicieron de Costa Rica su hogar. Es muy diferente al desarrollo que se da cuando entran las megacorporaciones que atraen grandes cadenas hoteleras. Esta gente no hace de Costa Rica su hogar, sino que más bien lo que necesitan es maximizar enormemente las ganancias para satisfacer las expectativas de los socios extranjeros. Estamos frente a la última maravilla de hotel, el más grande de Costa Rica, que se llama Hotel Riu. El hotel no compró la playa, es el hotel de ellos. Pero la playa es de nosotros, también. Las playas son libres. Y es de todos. Es de todos. Y no es bueno que vayan a privatizar una playa donde, y esto pertenece aquí a Costa Rica, hay mucha gente de otras partes viene aquí a querer privatizar. Ahora mis hijas querían ir a conocer el hotel por fuera y el guarda les dijo que no, que no podíamos entrar. No sé si porque nos vio que éramos de aquí, no éramos extranjeros o no nos vieron con gente de plata y no. Muy bonito. Muy bonito, pero igual perjudica el ambiente porque está matando los peces, como ya vimos mis hermanas y yo. Matan a los animalitos, hermano. Toda esta zona que vemos para este lado está certificada como bosque, patrimonio forestal del estado. Esta parte para aquí, que no tiene árboles, es la parte que maneja el hotel y parte de ese terreno estaba con bosque, estaba con árboles y fue cortado. En esta playa, según este documento del Ministerio de Ambiente, había cuatro manglares en color rosado, uno, dos, tres y cuatro. Este manglar, el número dos, fue desaparecido totalmente. En este lugar es otro estero manglar que hay en esta playa. Esto parecido, similar, era lo que había en el otro lado. Sobre un humedal no se puede construir y sobre un humedal no puede haber absolutamente nada. De acuerdo a las informaciones preliminares, aparentemente en el sitio sí existía un humedal. La legislación está ahí, ahí la tenemos. Que hay que mojarla así, pero no hemos aplicado el 100% de lo que tenemos. Hoy en día hay huellas de todo tipo de vehículos con motor. Sin embargo, a la par de eso, estas otras huellas que son de tortugas marinas que entran a desovar y esta tortuga se nota que dio vueltas por varios lados y no encontró donde desovar a causa del cambio que se hizo en el terreno. Esto es parte del pasar por encima de las leyes que le es permitido a las grandes cadenas hoteleras y solamente la ley se aplica a los pequeños. La municipalidad con el Hotel Río está mandando personas privadas para cerrar el acceso público a la playa y no están dejando ningún acceso para desembarcar. Está cerrando el acceso a la playa pública. ¿Por qué hasta ahora vienen? ¿Por qué no vinieron antes? ¿Por qué hasta que abre el hotel? El hotel arrancó manglares, arrancó todas esas cosas, se aterró allá y la municipalidad ni se apareció. Arrancaban las piedras de ahí, la playa y todo eso. Nosotros lo vemos perfectamente. La municipalidad no vio nada, el minade no vio nada, nadie vio nada. ¿Por qué? Porque la plata habla. Es lo mismo le voy a decir, en el coco igual hace 40 años igual la gente entraba y salía, pero se llega a su momento que también la ley le dice municipalidad si usted no lo va a hacer. ¿Por qué no la pusieron el año pasado cuando la maquinaria del hotel entró a limpiar toda la playa? A cortar los árboles. ¿Donde salen las tortugas a poner? Ahí están dos mil y tres de sillas de ellos. ¿Donde salen las tortugas a poner? ¿O es que las tortugas ahora se sientan en la silla para poner? Primero no terminamos. ¿Y por qué no ha quitado todo eso así? ¿Y entonces qué estamos protegiendo y a quién estamos protegiendo? ¿Y los beneficios de quién en realidad protegemos? Porque los de nosotros no. No, 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 que no anden. Muy bien, eso muy bien. Nos encontramos con proyectos que lamentablemente no son pocos, que tienen viabilidad ambiental, que tienen permisos de la municipalidad, planos, todo listo, y se están haciendo sobre las naciones, o bien se autorizaron la tala de un bosque primario, y entonces uno dice, ¿qué es lo que sucede? Todo esto eventualmente rebota en esos mismos desarrollos. Cuando ya se ensucia el ambiente, cuando ya no se tiene esmero en estar en sintonía con la cultura de un pueblo, las cosas empiezan a decaer y entonces es tal la degradación y ahí está la densidad de construcciones que ya no se aprecia. El turismo de sol y playa ya se convierte el mismo en Miami que en Cancún que en muchos lugares. son muy pocos los países que reúnen la enorme biodiversidad que tenemos. En solo esa península de Osa tenemos el 2.5% de toda la biodiversidad que existe en el mundo. Uno cuando va a Osa se siente verdaderamente inmerso en la naturaleza. Este es mi farmada de familia. Yo nací aquí. Yo volví para empezar este proyecto. Todo está hecho con mis manos. La parte delante de la casa tiene wood de la foresta primaria que mi padre construyó hace 30 años. y la resta de la casa no es nuevo. Y todo lo que es nuevo, estamos usando solo wood de reforestation, con un árbol que falla. Nunca hemos cortado un árbol. Para construir el árbol, para construir todas las cosas en el árbol. Es muy, muy cheapo. Y tiene que ser muy agradable. Los termites hacen esto. Así que hacen muy agradables. Ahora tenemos muros de estos árboles. Tengo que desarrollar mi propio negocio debido a la creatividad. Porque si no teníamos creatividad, las cosas serían muy, muy caras. La planta de Lois es muy, muy bonito. Tiene muchas cosas por dentro. Dan muchas ayudas a la comunidad. Bueno, esta plaza la dono es la bueno de él. Ajá. Todo este pueblo. La escuela también. Esas casas que se ven ahí al fondo son pintadas por ellos. Se ve más bonita la casa ya. Y con lo que tenemos aquí en Costa Rica, que es la flora y fauna. La verdad que es el ruido, la guardia morada. Hay mucha gente aquí que nos da el trabajo. Él nos da el servicio de cómputo para aprender. Y a mí me invitado a cenar y también la vez pasada que fuimos, nos dio muchas cosas y por los turistas que vienen y todo eso. Nos hace sentirmos bien que él se preocupe por nosotros. Una ciudad sostenible es cuando hay muchos microbusinesses. No es que mi lugar está dando empleados a todos. Empezamos con ellos. Ellos empezaron a alimentarnos por esa parte del Tour del Oro. Entonces, de ahí tenemos contratos con empresas de turismo de inglesas, holandesas. Y en realidad estamos ofreciendo lo que es el Tour del Oro a toda la hotelera de la península de Osa. Yo pienso que así camina el turismo rural, el tratar de que alguna de todas las familias que hay en la comunidad importe algo para el turismo rural. Cuando son empresas transnacionales, lógicamente ese dinero no queda en el país. Este tipo de modelo lo que genera es empleo. No genera otras actividades colaterales a la par de esto. El gran desarrollador sencillamente va a maximizar las ganancias y a minimizar los costos. Y a contrario de esto, la pequeña y la mayera empresa generalmente al que incentivan es al productor local. Porque hay que le comprar. Porque no tienen la capacidad para hacer esos grandes contratos, entonces le compran al productor local. Aparte de eso, ahí se genera una industria familiar en donde no solo va a estar el dueño, sino va a estar toda la familia trabajando. Y ya hay riqueza. Y aparte de eso, si el negocio es fructífero, a la par de eso, los vecinos empiezan en lo mismo. Y eso es el desarrollo que tiene que haber en el país. Es precisamente el ecoturismo y de pequeña escala lo que va a permitir eliminar realmente la pobreza de Osa. No podemos pensar solo en el dinero. En eso hay muchos empleados y mejor vivir. Tenemos que pensar en la naturaleza. Hay que tener un balance. Y creo que el problema más grande de los humanos es que no sabemos dónde está ese balance. Es el problema, pero Latinx es la diferencia que no hay más dimensiones de un gran cuadro. Es el problema. No hay que tener problema. Yo me preocupo tanto por lo que sucede en Osa. Ya existe una carretera y está empezando esta dinámica. Que tanto me asusta a mí. Porque Osa no va a aguantar ese tipo de desarrollo. Nosotros hemos visto en tantos lugares como hubiera sido si hubiera un desarrollo incontrolado. Estamos preocupados con grandes cadenas de hoteles que vienen aquí porque hay tanta interés en esta área. Mucha gente quiere venir aquí. Entonces, ¿por qué no construir más grandes hoteles que puedan tener más y más personas? Pero el más grande el grupo de personas, el más grande el impacto que tengas. El más facilidades que tengas. No sé si OSA es capaz de dar todo esto y mantenerse valor en el aspecto natural. Ahora estamos hablando de un muy grande, internacional, aeroporto. Perhaps incluso más grande que el Iberia aeroporto en el sur-pacific region de Costa Rica. Con el argumento de que se va a hacer para el sur-pacifico lo que se hace para Guanacaste. Así que la discusión es, ¿esto es bueno o no? Creo que el país está en peligro de ser muy como la mayoría de las otras destinations de turismo en el mundo. No particularmente diferenciados. Y perdiendo mucho valor y uniquenesses que ha creado. Creo que es muy malo que el desarrollo va demasiado rápido. Porque eso no nos dará la oportunidad de aprender y desarrollar nuestro propio negocio. Esta propiedad que estamos aquí se llama Tierra de Milagro. Compraron barato todavía cuando ellos compraron este lugar. Entonces le pusieron Tierra de Milagro por eso. De ahí para eso eran las tierras de mi papá. Hasta llegar a la punta de Matapalo. Son más o menos como unas 400 hectáreas. Más o menos. Si antes mi papá no hubiera vendido fuera otra cosa más diferente. Porque tal vez ella uno trabajaría en lo propio. Digamos que tuviera sus cabinas uno. Entonces después de que hemos sido dueños, somos empleados de las tierras antiguas. Las personas aquí no saben qué es mucho dinero. Ellos vendan la tierra. Ellos compraron un carro o un hogar. En unos años no tienen nada. Y el ejemplo de los usuarios de la planta endulando siendo los jardines o trabajando para lo que era su hogar, es muy común en estas áreas. Lo peor es que una vez que vendas, no puedes comprar. 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 La parte principal es que nosotros estamos hablando de si Costa Rica debería ser en la turismo volumen. Para llevar a muchos turistas que quedan menos de la economía. Así que lo que te más para los turistas te quedan menos en más volumen. O si te preocupes en un mercado más pequeño con menos turistas que gastan más en la economía y quedan mucho más circulando en la economía local. La ropa que se resta en el lugar es mucho más que un cut down. No importa cómo explotar, podrías tener dinero en una vez, pero el desastre que te dejará, lo hará por tantas generaciones en frente de nosotros. Si mantenemos y protegerse esta área, los niños, y los niños de nuestros hijos, también disfrutan. ¿Por qué no protegerse? Tener una linda billetera con esos materiales. La casa de nosotros es el planeta, y así como nosotros cuidamos la casa de nosotros, igual nosotros debemos hacer con la tierra, que es nuestro hogar, es el hogar de nosotros y de las demás especies que habitan con nosotros, acá, de los animales y de las plantas. Este país tiene las condiciones ideales, tiene la capacidad más importante que puede tener cualquier nación. se ha apostado mucho a la educación. Usted llega a cualquier rincón de este país, si hay una escuela o un colegio público. Esa riqueza intelectual es la que puede transformarnos, pero entonces el Estado tiene que dar herramientas, esa riqueza intelectual, para decirles, muchachos, aquí está el Estado costarricense, hágase como empresarios. Busquen a los que les guste el desarrollo hotelero, sea hotelero, acorde con la naturaleza, métase en el ecoturismo. Por eso es tan importante ponerle mucha atención, porque lo podemos hacer bien, si lo planificamos, si lo discutimos, si aprendemos esto de que no todo el turismo es igual y que podemos escoger el tipo de turismo y cómo lo queremos desarrollar. Yo espero que este bosque, digamos, que la península de Osa, que Costa Rica, especialmente la península de Osa, se siga protegiendo a como está hoy día. Si seguimos protegiendo a como estamos hoy día, las futuras generaciones, nuestros hijos o nuestros nietos van a seguir viendo lo que hoy día tenemos. Entonces esa es mi esperanza, que la gente que vive aquí siga haciendo el trabajo que se está haciendo. Updates Guanacaste In November 2012, Rio Hotels opened a second all-inclusive resort with 583 rooms next to Hotel Rio Guanacaste. Both hotels continue to face charges of environmental violations. Osa Peninsula and Golfito Completion of the Southern Coast Coastal Highway and paving of roads in the Osa has cut travel time in half and set off a real estate and tourism development boom. The Costa Rican government continues with scaled-down plans for a new international airport for the Southern Region, including the Osa Peninsula. A large new marina, the first of its size in the Osa Peninsula, is planned in Puerto Jimenez, adjacent to a marine wildlife sanctuary. Large cruise ships have begun arriving in the southern port of Golfito on the Golfo Dulce, offering passengers duty-free shopping and nature tours. Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir, que quiere vivir. en Guanacaste, en Guanacaste, en Guanacaste tierra mía, llena de sol y de aurora, donde hasta el niño que llora, me pone al llorar alegría, te siento adentro, tierra mía, que hongo del corazón, vibra, esparce por los aires, la fuerza de mi canción. Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente